Música Música Escuchate la carta, esto es toda una carta Pero bueno, es gigante Oh verdad, me acaban de decir que tiene un aro así Dale compadres Té 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 Esa güey está encenando esto sí que es delgado, al de España esto no era nada me da risa este compadre como que tapa la cabeza como que le da igual no sé cómo explicar esto pero está feo, está como abandonado como de malas pulgas acá tal vez no debería ni estar grabando mucho aquí no entra ni Superman volando grande, Michael Jackson la policía vuelve no, tienes que pararte guárdalo, güey un martín ahí tenés que vas a caer